A partir del próximo 18 de enero del año 2016, los turistas tendrán una nueva ruta para visitar el Parque Nacional Chiripó. Estamos hablando por el sector de San Jerónimo de San Pedro, también en el cantón de Pérez Celedón. ¿Qué implica todo este proyecto para la Asociación de Turismo ENA? ¿Cuánto costará precisamente desplazarse por este nuevo sendero? Veamos la siguiente nota que hemos preparado al respecto. Con la firma del permiso de uso entre el Área de Conservación, la Amistad Pacífico y la Asociación de Turismo del Cerro ENA, los turistas tendrán otra opción para llegar al punto más alto de Costa Rica. Se trata del sendero San Jerónimo-Sabana-León en Chiripó, el cual tiene una distancia de 14.5 kilómetros. El convenio se da por cinco años, es decir, hasta el 17 de enero de 2021 con posibilidad de renovarlo. A diferencia del sendero por San Gerardo, quienes lo hagan por aquí tienen que hacerlo acompañado por un guía. Rolando y Héctor son dos de esas personas que los podrán acompañar en el recorrido. Ellos ya tienen todo listo para este reto. Hace ya bastantes años hemos estado en diversos cursos de preparación con el INAH y pues también experiencia. Tenemos experiencia en guía de montaña hace más o menos unos 10 años. De estar esperando esta oportunidad, pues ahora es diferente porque obviamente Chiripó es un sitio diferente, es un tipo de guía diferente. Físicamente, gracias a Dios bien, estamos acostumbrados siempre a trabajar duro, somos campesinos y acostumbrados a andar en la montaña todo el tiempo, desde niños desarrollados en la montaña. Y en cuanto a, para comenzar a trabajar ya emocionalmente, nos sentimos bien, nos sentimos capacitados. Ambos son parte de las 27 personas quienes cuentan con toda la preparación para dar el servicio de acompañamiento. Estamos, la asociación cuenta con guías, con capacitación, guías porteadores alrededor de 27 personas, ya con capacitación para guiado y además donde incluimos porteadores, guías e incluimos cocineros. De hecho que en Chiripó nosotros no vamos a tener que cocinar porque ahí está la concesión de servicios esenciales que se hace cargo de todo lo que es la parte de alimentación en el parque, en el albergue. En estos días la agrupación se dedicará a realizar algunos trabajos en el sendero y por ahora el trámite se tiene que hacer directamente con la organización. Las reservaciones ahorita directamente, nosotros nos hacemos cargo de todo lo que es el pago de la admisión al parque y todo lo que tiene que ver la coordinación con el consorcio que es el que está ahorita con la concesión de servicios esenciales dentro del parque. Si usted desea realizar este recorrido, tome en cuenta que en grupo de cinco tienen que cancelar por persona alrededor de 150 mil colones y si son extranjeros 169 mil colones. Ellos se encargarán de coordinar con el consorcio de aguas eternas que tiene la concesión en el albergue Base Cresones. ¿Qué incluye? Incluye, bueno, desde que llegan a San Jerónimo el día antes, cena, una noche en San Jerónimo, el desayuno, un pindic para el camino, todo lo que son la alimentación en el albergue, el guía y el hospedaje en el albergue, más un almuerzo de regreso cuando regresan a San Jerónimo. Para Turena esta será una importante fuente de ingresos para la comunidad. Es muy importante porque es una forma de que ingresen más turistas a San Jerónimo y además de eso pues que también a la vez pues se están moviendo más personas que están conociendo la comunidad y que están ingresando a las partes altas. Como parte del proceso, la agrupación se encargará de darle mantenimiento al sendero y apoyar a la CLAP en diferentes acciones en pro del medio ambiente. La semana aproximadamente la Asociación de Turismo de ENA tiene la posibilidad de trasladar a 15 turistas por este nuevo sendero. Así lo definieron en conversaciones tanto de la organización como del área de conservación La Amistad Pacífica. La cantidad de turistas que ingresen por semana por ese sector ya está definida. Serán 15 personas y entre dos o tres acompañantes que son los guías de la agrupación. Por hoy va a tener una ruta especializada donde ellos van a estar a cargo de un sendero al Parque Nacional Chiripó donde pueden ingresar hasta 15 turistas por semana que eso les puede generar una economía, eso les puede generar una diversidad no solo en temas del tránsito y acompañamiento, el acarreo de equipo, sino también de la infraestructura que ellos pueden desarrollar a partir de esta fuente, de esta oportunidad que desarrolla con temas de hotelería, de restaurantes y otros. Así que nos sentimos muy complacidos, muy contentos. Con la apertura de este nuevo sendero se da mayor desarrollo a los pueblos en las faldas del Chiripó. Podemos decir que los parques nacionales estamos llevando economía a otros distritos, estamos llevando economía a otros pueblos y en este caso el distrito de San Pedro y las comunidades de San Jerónimo y otras, porque aquí también se van a ver beneficiadas comunidades como San Rafael, como Fátima, como Los Ángeles, verdad, aquí todas del distrito de San Pedro y otras aledañas, donde puede funcionar un parque nacional como polo de desarrollo. Si usted tiene que desplazarse a la comunidad debe hacerlo con vehículo propio o bien el servicio de autobús público sale a las 11 y media de la mañana y 4 de la tarde de la terminal de autobuses de Pérez Celedón. Si usted desea más información puede llamar a Turena al número telefónico 8311-4808 o bien buscarlos en Facebook como San Jerónimo Cerroena. Ya lo sabe, esta es una nueva aventura para usted, estamos hablando de 14.5 kilómetros desde esta comunidad hasta el Parque Nacional Chiripó, así que si le gustan las aventuras esta es una nueva opción. ¡Gracias!